Ya lo estaba anunciando, la empresa eléctrica tiene cambios desde el punto de vista comercial, así que usted bien atento porque recibo justamente al director comercial de la empresa eléctrica de Granma, Juan Carlos Pérez Montenegro. Bienvenido Montenegro, un placer tenerte acá y quisiéramos entonces que des tú, que eres el responsable de esta tarea en la provincia, esta primicia, cuál es el cambio tan importante que suscita todo el interés, por supuesto, de nuestra población. Bien, buenas tardes a todos los televidentes, Alain. Bueno, la estancia nuestra aquí no es más que para informar, ya estuvimos anteriormente aquí dando a conocer las distintas formas de pago, que no es más que la antesala de lo que íbamos a hacer ahora. Ahora sí. Y no es más que la eliminación ya del cobro, el cobro por parte del cobrador en la vivienda. A raíz del nuevo cambio de tarifa en nuestra empresa, el lector cobrador lleva mucho, mucho dinero al cobrar una ruta, ya los montos de dinero oscilan entre 30.000 y 40.000 pesos cada ruta, siendo esto un peligro eminente para ellos y para el dinero del Estado. Claramente que es del Estado. Entonces nuestra empresa, a nivel de unión, y bueno, la empresa eléctrica de Granma ha tomado la decisión de este cobro empezarlo ya a eliminar. Y vamos a comenzar por la sucursal eléctrica de Bayamo, que está enmarcada en césped entre Mazó y Manuel del Socorro. Una sucursal que tiene más de 28.000 clientes. Vamos a comenzar a hacer la prueba piloto por aquí, principalmente con los clientes de la zona urbana, que son más de 22.000 clientes. Es decir, que el primero de septiembre estaremos repartiendo la factura y el cliente tiene que asumir el pago a través de las distintas formas de pago, que no son más que la misma ventanilla. Allí habilitamos ya las cuatro ventanillas con un salón amplio para que el cliente se sienta cómodo. El pago a través de banco y correo, estos dos servicios fueron informatizados y se mejoró el servicio. Además, el pago a través de la telebanca, con su tarjeta de crédito. Y en las sucursales vamos a fomentar también el pago con la tarjeta de crédito a través de los pozos. Y bueno, el más importante y el más novedoso, que ya ha crecido el pago a través de esta vía, es el pago por transfermóvil. A través del teléfono celular, que debe ser un teléfono Android y una aplicación previa que se instala en el banco. Estas son las informaciones, sé que va a traer bastante, a los cambios hay bastante resistencia. Pero bueno, es lo que nos está pidiendo el país, nos está pidiendo nuestro presidente Díaz-Canel. Y no podemos negar el desarrollo. Posiblemente en el mundo el único país que cobre así en la calle con tanto efectivo seamos nosotros, que no debe ser, y tenemos que ir disminuyendo esto. Sé que hay varios, como hablábamos ahora aquí, hay varios viejitos en la vivienda que están acostumbrados a que se le cobre. A esto vamos a tomarle una variante a través del correo y que sea que el gestor de correo vaya a la vivienda y le cobre. Claramente, claramente. Con un pago extra, que debe ser mínimo, no debe ser mucho, pero nos va a facilitar. No es lo mismo un gestor de correo que circule con 200 o 300 pesos a un lector nuestro que circule con 30 mil o 40 mil pesos. Exacto. Hay que reducir al máximo esto el riesgo y es lo que nos proponemos, es lo que nos proponemos. Sé que va, como dije, va a haber problemas y estaremos abiertos a las críticas, a mejorar el trabajo, pero tenemos que arrancar, tenemos que arrancar y llevar a cabo la informatización de nuestra sociedad. No, y la práctica Montenegro dirá realmente si esa decisión es la que va a ser definitiva, porque, por supuesto, si es una prueba piloto, pues va a generar, va a suscitar una serie de elementos que dirán si sí o si no. De momento sabemos, estamos bien claros que la población se va a sentir, por lo menos todos aquellos que están habituados ya a esta forma de pago, tan cómoda que usted sencillamente paga al inspector, al lector cobrador en este caso. Pero, bueno, si es una decisión tomada y hay que asumirla con responsabilidad, pues entonces nos adaptaremos como nos hemos adaptado a otros cambios y, como bien decías, los que ya tienen la posibilidad de hacerlo por las otras vías y que ya están implementadas desde antes y que están habituados a ello, pues entonces que así sea. Enhorabuena, esperamos que sea para el beneficio no solamente de la empresa eléctrica, sino de todo el país y esperemos que la población también sea receptiva y se logre ajustar a estos nuevos cambios. Gracias, Montenegro. Entonces te esperamos próximamente acá para que nos digas cómo marchan estos cambios en la empresa eléctrica de Granma y a usted le invito a que se quede porque tenemos más informaciones, tenemos más sorpresas en esta emisión de jueves de Frecuencia 12.